Vamos a cantar este canto, este es el Cristo que yo predico, aleluya, canten con nosotros. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, sándalos enfermos, déjenla los cremos, y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, sándalos enfermos, déjenla los cremos, y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Vamos por montes y goleados, llevándole el evangelio, que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a las almas, que Cristo es sano y sana, que se arrepientan ya. Ven que te quiere salvar. Ven que te quiere salvar. Y deja este mundo, y yo le alabaré, y deja este mundo lleno de maldad. Vamos por montes y goleados, llevando el evangelio, que Cristo nos dejó. Vamos, viéndole a las almas Que Cristo salva y sana Deseo de bien cambiar Del que te quiere sanar Del que te quiere sanar Y deja este mundo No hay miedo de hablar Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Estoy aquí Cristo me dio Para decir Lo que me dio Me dio la paz Y me salvó Y con tu espíritu me he dado Cristo Estoy aquí Cristo me dio Para decir Lo que me dio Me dio la paz Y me salvó Y con su espíritu me he dado Cristo Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puedes salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puedes salvar al pecador Un abrazo al Señor, hermano Hay una unción, aleluya Cántela al Señor Dame esa fresca unción, oh Padre Santo Gracias, Señor Hay una unción Aquí cayendo el sombre de mí Cambiándome Cambiando mi ser Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Tomando mi Cambiando mi ser Espíritu, mi alma Espíritu, mi alma Está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Espíritu, mi alma Está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Una vez más Hay una unción Hay una unción Espíritu, mi alma Espíritu, mi alma Está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Levante sus manos y cante conmigo Renuévame, Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Dígale al Señor Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más Necesita más de ti Una vez más Dígale al Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Un aplauso a Cristo, hermanos Aleluya, gloria a Dios, aleluya Un aplauso a Dios No quiero ser